de la Policía Nacional del Perú. El excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República ha sido recibido por el señor Coronel Director de la Escuela Oficial de Pimilinia y ha recibido los honores correspondientes a su altive vestidura. Lo he invitado a presentar su saludo reverente a la bandera de guerra de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú y pasar de vista en el agrupamiento de cosas. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, en la realización de esta ceremonia conmemorativa del 28º aniversario de la Policía Nacional del Perú. El ministro del Estadio de Despacho del Interior así mismo del señor General de Policía, don Vicente Romero Fernández, el director general de la Policía Nacional del Perú. y el director general de la Policía Nacional del Perú. de la Policía Nacional, escuchemos. ¡Alto! Permiso, excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República para ocupar mi puesto de comando y dar inicio a la ceremonia. Dirección derecha. ¡Arche! El señor coronel, director de la Escuela Oficial de Jefe Línea, ha solicitado el permiso correspondiente para dar inicio a la ceremonia. Transmisión oficial de TV Perú y 7.3 noticias desde la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional, Mariano Santos Mateo, donde viene participando el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, acompañado por el ministro del Interior, el director de la Policía Nacional, quienes saludan a los invitados, diferentes autoridades presentes esta mañana en el estrado principal para dar inicio de esta manera, ya esta ceremonia conmemorativa por el 28º aniversario de la Policía Nacional del Perú. Esta se realiza aquí en la escuela luego de que el director justamente de esta institución solicitara el permiso respectivo al primer mandatario para dar inicio a esta ceremonia. Previamente recibió los honores respectivos a su alta en vestidura, también realizó el saludo protocolar de la bandera y también dio revista a las diferentes unidades policiales que se encuentran presentes esta mañana en el patio de honor de la Escuela de Oficiales. Transmisión en vivo desde la Escuela de Oficiales. Se va a conmemorar de esta manera lo que es el esfuerzo por parte de la Policía Nacional del Perú para preservar lo que es la seguridad, el cumplimiento de la ley además en sus diferentes modalidades a través de las unidades y las distintas delegaciones presentes esta mañana a lo largo del año, cerrando de esta manera lo que es la ejecución del año por parte de la Policía Nacional. Se da la orden de descanso por favor del director de la Policía. Este acto entonces se está contando además de la presencia del primer mandatario así como también a distinguidos invitados esta mañana. Desde la Escuela de Oficiales en la Oficiales de Mariposa-Santo-Pateo para nos disminaremos de la ceremonia por el vice y como octavo aniversario de la delegación de la Policía Nacional del Perú. Damos inicio a esta ceremonia y ceremonia, invitándolos a ponerse de pie para encontrar el índice nacional del Perú. ¡A el momento! ¡A la elección! ¡A la voz! ¡Presidente! ¡A la voz! ¡Presidente! ¡Seamos los siempre! ¡Seamos los siempre! ¡A la que tiene sus luces, sus luces, sus luces del sol! ¡Que partemos al voto soliente! ¡Que la patria de eterno eleva! ¡Que partemos al voto soliente! ¡Gracias! 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Descanse! ¡A la! ¡A los paventos! ¡Descanse! ¡Descanse! ¡Un puerto para siempre! ¡Vamos! ¡Descanse! ¡Descanse! Acto seguido, escucharemos la acción litúrgica a Carlos del Monseñor Juávera Plasencia, Obispo Caltrece del Perú. ¡Armamento! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos! Continuando con el programa, se va a proceder a lo que es el acto litúrgico, en esta ceremonia conmemorativa del aniversario de la Policía Nacional del Perú. Se cuenta con la presencia del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuchinsky, así como de diferentes autoridades congresistas que se han hecho presentes esta mañana para participar de esta ceremonia. Padre del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, si un hombre tiene sin ovejas y una de ellas se pierde, deja las noventa y nueve restantes en el monte para ir a buscar a la que se ha extraviado. Y si la encuentra, se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. De igual manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Señor Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuchinsky, Señor Ministro del Interior, Señor Director General de la Policía Nacional del Perú, Dignas autoridades políticas y civiles. Toda la familia policial aquí presente pueden tomar asiento. hermanos y hermanas, el Señor Jesús sale a buscar lo que está perdido, aquello que nadie considera necesario buscar y encontrar, aquellos a los que nadie preocupa que se pierdan. Dios se conmueve por todos y especialmente por los amas abandonados. en este día que celebramos el 28 aniversario de nuestra Policía Nacional del Perú, elevamos nuestras súplicas a Dios Todopoderoso para que bendiga a nuestra institución y pidamos a la mediadora Santa Rosa de Lima para que podamos juntos proteger y cuidar a toda la familia de la Policía Nacional del Perú. Así sea. Nos ponemos de pie para presentar al Señor nuestras súplicas y oraciones. Dios Todopoderoso, bendiga e ilumine al Señor Presidente de la República, a su familia y a todos aquellos que comparten la responsabilidad de erigir los vecinos de nuestro querido Perú. Roguemos al Señor. Dios Misericordioso, ilumina y protege a quienes sirven con fe y honor en nuestra gloriosa Policía Nacional, garantizando el orden interno y el cumplimiento de las leyes, protegiendo a la comunidad y combatiendo la delincuencia. Bendice también a sus familiares que los esperan siempre en casa. Roguemos al Señor. Dios de la resurrección y de la vida, acoge en tu misericordia a los héroes policías del ayer que por vocación noble y leal ofrendaron su vida, siendo guardianes celosos de la ley y del orden interno de nuestro país. Roguemos al Señor. Digamos la oración de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros peronamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Jesucristo, príncipe de la paz, que suscitaste en Santa Rosa de Lima un amor profundo y una generosa entrega por sus hermanos más débiles. Te rogamos que bendigas a la gran familia de la Policía Nacional del Perú. Que ellos encuentren en ti su fuerza y su seguridad. protégelos para que cumplan con su misión, sin fatiga, sin tregua, con honor hasta el fin y siempre prestos a servir a nuestro Perú. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. ¡Algupamiento! ¡Azalupamiento! ¡Descanso! ¡Volta, desconte! ¡Vamos! Entonces, ha finalizado lo que es el acto litúrgico en la realización de esta ceremonia por el vigésimo octavo aniversario de la creación institucional de la Policía Nacional del Perú. Sacerdote, sacerdote a cargo de este acto, saluda al Presidente de la República, Ministro del Interior, al Director de la Policía y a los distinguidos asistentes de esta mañana. Transmisión en vivo de TV Perú y 7.3 noticias desde la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional Mariano Santos Mateo desde Chorro. Acto seguido. Se procederá a la lectura de la Ley Nº 24.949 de creación de la Policía Nacional del Perú. Acto a cargo del Oficial Superior del Protocolo de la Policía Nacional del Perú. ¡Azalupamiento! ¡Atención! ¡Sobre el hombro! ¡Atención! ¡Atención! ¡Sobre el hombro! ¡Atención! ¡Artención! La lectura de la Ley que remite a lo que es la creación de la Policía Nacional del Perú como institución. Ley 24.949 Creación de la Policía Nacional del Perú. Artículo 1. Modifícase artículos de la Constitución Política del Perú en los términos siguientes. Artículo 274. Las leyes y reglamentos respectivos regulan la organización, funciones, preparación, empleo y disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Artículo 277. La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno y protección y protección a las personas y a la sociedad. Garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad de los patrimonios públicos y privados, prevenir y combatir la delincuencia, vigilar y controlar las fronteras nacionales. participa con las Fuerzas Armadas en la defensa nacional. Su organización y funciones se establecen en su respectiva ley orgánica. Artículo 2. La organización y funciones de las Fuerzas Policiales, Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana serán asumidas por la Policía Nacional del Perú con todos sus derechos y obligaciones. La presente ley entrará en vigencia desde el día siguiente de su publicación. Por tanto, mando se publique y cumpla. Lima, 6 de noviembre de 1988. Rúbrica del Doctor Alan García Pérez, Presidente Constitucional de la República. ¡Descanse! ¡Descanse! ¡Armas! ¡Agrupamiento! ¡Descanse! Pueden tomar asiento, por favor. Cumpliendo entonces con la agenda establecida en honor a la memoria de nuestros héroes y mártires policiales caídos en el cumplimiento del deber, acto seguido, se procederá a la colocación de ofrenda floral. ¡Armpamiento! ¡Atención! ¡Sobre el hombro! ¡Sobre el hombro! ¡Armas! Ofrenda floral Ofrenda floral a nombre de la Presidencia de la República del Perú. Invitamos a ponerse de pie al excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, don Pedro Pablo Cochinsky Godard, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, al señor Ministro del Interior y al señor General de Policía, Director General de la Policía Nacional del Perú. Entonces, se invita al primer mandatario acompañado por el Ministro del Interior, Carlos Basombrío, director de la Policía, además, quienes lo acompañan a atravesar lo que es el patio de honor de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional, Mariano Santos Mateo, aquí en Chorrillos, para proceder con la colocación de las ofrendas florales ante el cenotafio que peregniza de esta manera lo que es la memoria de los héroes y mártires institucionales como homenaje póstumo. de los héroes Vemos entonces su pasar por el medio de las diferentes delegaciones, unidades policiales que se encuentran presentes esta mañana en la realización de esta ceremonia conmemorativa por el vigésimo octavo aniversario de la Policía Nacional del Perú. De esta manera, también se refuerza la premisa de la Policía Nacional de continuar su labor de proteger la ley con tesón, voluntad, dedicación y sacrificio. Pero sobre todo, con una profunda convicción de trabajo y compromiso para coadyuvar al desarrollo y el progreso del país. De esta manera, preservar lo que es la seguridad no solo en Lima, la ciudad capital, sino también al interior del país, en las diferentes regiones del Perú. Se procede entonces con la colocación y realizaron la colocación de estos arreglos florales para previsar de esta manera la memoria de los héroes y mártires. Al nombre de la presidencia de la memoria del grupo. un saludo Es el paso que realiza el primer mandatario acompañado por el ministro del interior Carlos va sombrío, atravesando el patio de honor, saludando también de paso a las diferentes delegaciones de unidades policiales presentes esa mañana en esta ceremonia conmemorativa por el aniversario de la Policía Nacional del Perú. Va a subir de esa manera lo que será ya el estrado principal colocado en el patio de honor, donde también se encuentran diferentes invitados entre ministros de Estado, congresistas de la República, entre otros. Transmisión oficial de TV Perú y 7.3 Noticias en la realización de esta ceremonia conmemorativa para la Policía Nacional. La Policía Nacional del Perú, que ofrecerán su vida en el cumplimiento del deber, un corredor de la banda de músicos de la Policía Nacional, ejecutará esto en silencio, en honor a su sacrificio. Agrupamiento. ¡Atención! ¡Atención! ¡Al voz! ¡Presente! 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 ¡Han profe! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Descanse! ¡Armen! ¡Armamiento! ¡Descanso! Pueden tomar asiento, por favor. Ha sido el toque de silencio ejecutado por un corneta de la Banda de la Policía Nacional del Perú. Con motivo del 18º aniversario de la Policía Nacional del Perú, acto seguido. Escucharemos el discurso de orden a cargo del señor General de Policía, don Vicente Romero Fernández, director general de la Policía Nacional del Perú. ¡Armamiento! ¡Atención! ¡Armamiento! 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 Presidente Constitucional de la República. Doctor Ramiro de Valdivia Cano, presidente del Poder Judicial. Señor Carlos Basombrío Iglesias, ministro del Interior. Señor Jorge Nieto Montesinos, ministro de Defensa. Señores congresistas de la República. Señores oficiales, generales, representantes del Comando Conjunto y las Fuerzas Armadas. Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, obispo crastense. Señores alcaldes distritales. Señores representantes del Poder Judicial. Señores viceministros de Estado. Señores embajadores del Servicio Diplomático en el Perú. Señores ex-directores generales de la Policía Nacional del Perú. Señores oficiales generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Señores funcionarios de la Administración Pública y Privada. Señores agregados castrenses y policiales de las embajadas extranjeras acreditadas en el país. Señores oficiales superiores. Señores oficiales subalternos, suboficiales de armas y de servicios de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Distinguidos invitados, amigos de la prensa, señoras y señores. Señoras y señores. Permíteme en primer lugar agradecer en este aniversario institucional la presencia del excelentísimo presidente de la República, don Pedro Pablo Uchinski-Gobar. Asimismo agradecemos la presencia de las dignas autoridades nacionales y extranjeras. Gracias por compartir con nosotros esta celebración que está marcada por la alegría, la reflexión y optimismo por nuestro firme propósito de engrandecer la Policía Nacional del Perú. En particular, saludamos la presencia del señor Ministro del Interior, don Carlos Basombrío Iglesias y de todas las autoridades del sector para hacernos llegar una voz de aliento que nos lleva de satisfacción. El día de hoy es un momento especial porque nos permite recordar el pasado histórico y avizorar el futuro prometedor de nuestra institución policial, que es presencia viva en todo nuestro territorio nacional. En particular, rendimos pues homenaje a nuestros héroes mártires y héroes vivos que nos dejaron el legado de valor, coraje y honor. En esta fecha, mi salud y reconocimiento también a los más de 120.000 policías que tienen el privilegio de pertenecer a esta gran organización. Y que en concluyente prueba de amor al deber, exponen generosamente su existencia para salvar a su prójimo de innumerables peligros. Y es que la Policía Nacional del Perú tiene la función importante, la de garantizar el desarrollo de la nación, desde nuestra misión policial. Y permítame sintetizar en una frase lo que propositivamente es nuestro aporte al Bicentenario. La Policía Nacional del Perú será siempre garante de la peruanidad. Señoras y señores, somos conscientes de la demanda del Estado y exigencia de la sociedad, motivo por el cual estamos en pleno proceso de modernización de nuestra institución para el mejoramiento del servicio policial. La tarea de seguridad es impostergable, demanda un alto grado de compromiso de todas las entidades del Estado y la sociedad. Los nuevos escenarios y la naturaleza cambiante del delito hacen que tengamos que rediseñar permanentemente nuestras estrategias para prevenir y combatir el crimen, para lograr una mayor efectividad de nuestra actuación. Tenemos el firme propósito de redireccionar la función policial a su génesis, a su esencia, cuál es la prevención, la investigación y el mantenimiento del orden. Para lo cual hemos propuesto un cambio radical de nuestra estructura orgánica, que contará con dos grandes direcciones, la Dirección Nacional de Prevención, Orden y Seguridad y la Dirección Nacional de Investigación. Esta nueva estructura permitirá responder de manera más dinámica a las necesidades de la institución. Para nosotros es claro que el máximo rendimiento operacional depende de una óptima administración, razón por la cual se ha dispuesto, se identifiquen y eliminen progresivamente las actividades las que no se relacionan al cumplimiento de la ambición constitucional. También se ha diseñado el Plan Estratégico Institucional 2017 al 2021, con metas tangibles y alcanzadas, con lo que se plasma una estrategia organizada y planificada. Por otra parte, somos conscientes que además del rediseño organizacional de la policía, tiene que haber un cambio operacional, por lo que se ha dispuesto a estandarizar los procedimientos de la intervención policial que permitan instituir el crecimiento profesional y reducir la corrupción. Estamos en la búsqueda constante de estrategias que permitan fortalecer y dinamizar nuestro proceso de selección e incorporación, por lo que se han dado directivas claras para la selección del personal que deba ingresar al instituto. Asimismo, anuncio que se valorará permanentemente al personal policial retirando aquellos cuya permanencia resulte inconveniente para la institución, ya sea por su ineficiencia, indiferencia, falta de compromiso, indisciplina o prácticas corruptas. La grandeza institucional también significa esforzarnos para que nuestros policías tengan mejores condiciones de dignidad y trabajo. En este sentido, es un deber de destacar la acción efectiva de nuestro gobierno para elevar nuestros ingresos, así como su interés por dotarnos de un presupuesto que permitirá mejorar los ambientes de bienestar y trabajo. Estamos en plena labor de identificar procesos degenerativos y de corrupción sistematizadas. Tenemos el firme propósito de recuperar nuestro prestigio e imagen institucional. Poseemos la reserva moral suficiente con excelentes oficiales y suboficiales que velan por nuestra integridad, que no van a permitir que estos malos elementos empañen el trabajo y la entrega que realizan los buenos policías. No hay cabida para delincuentes en nuestra institución, lo seguiremos identificando para separarlos de la institución y denunciarlos ante el Poder Judicial. Las tecnologías de información y comunicaciones son un componente fundamental en todos los ámbitos de la función policial, por lo que estamos implementando una plataforma que permita la toma de decisiones en los niveles estratégicos y operativos para disponer oportunamente a las necesidades de prevención e investigación. Así como medir el desempeño de los responsables de los responsables de las unidades de personal en general. A continuación, doy cuenta de las acciones implementadas en materia de organización policial. Se estableció una nueva estructura de la región policial Lima, enfatizando la unidad en la función policial de investigación y prevención. Se ha procedido a la racionalización del personal a nivel nacional, reforzando la región policial Lima, estableciéndose la doble asignación de personal administrativo para el apoyo operativo los días viernes, sábado y domingo. Se ha puesto en ejecución el Plan General de Seguridad Ciudadana por sectores denominado Barrio Seguro, el mismo que actualmente se está implementando en Lima Metropolitana y Callao. A nivel nacional, a nivel nacional, en forma progresiva y en el Departamento de la Libertad, en Florencia y Mora, la esperanza y el porvenir. El éxito de este plan se viene reflejando, por ejemplo, en el Distrito de San Miguel, que aprueba y respalda el 75% de la labor efectuada. Por el descenso de las estadísticas en criminalidad, mejorando la situación de seguridad del Distrito y el incremento de legitimidad de sus autoridades e instituciones. Asimismo, se han implementado los programas de recompensas en base a personas requisitoriadas, habiéndose capturado a la fecha 109 peligrosos delincuentes. Y mi agradecimiento a todos los ciudadanos que han hecho posible que este programa establecido por el Ministerio del Interior tenga tantos éxitos en la batalla contra la impunidad. También informo que se han realizado 42 mega operativos con trabajos de inteligencia e investigación criminal dirigidos a organizaciones delictivas a nivel nacional, con las cuales se han capturado muchas organizaciones peligrosas. Permíteme hacer llegar a la ciudadanía nuestro compromiso de seguir trabajando con todo nuestro esfuerzo para lograr su tranquilidad y prosperidad. Y a la vez solicitarles comprensión y respeto. Se debe desechar prácticas de intolerancia para con nuestros policías, que dedican sus vidas a salvaguardar la legalidad, la convivencia, la seguridad y su tranquilidad. Somos el pueblo hecho ley. Es preciso recordar, el precio del deber no es la vida, pero hay quienes dan la vida por el cumplimiento del deber. Estos son nuestros abnegados policías y bomberos. Para finalizar, reitero mi saludo y gratitud a los hombres y mujeres integrantes de la Policía Nacional del Perú a seguir trabajando con honestidad y profesionalismo en la noble tarea de preservar a la sociedad de los peligros que acechan. Policías peruanos, policías peruanos, somos la primera y última línea de defensa del ciudadano contra la delincuencia, que demanda una vez más nuestra capacidad profesional y reconocida vocación de servicio. Quiero cerrar mis palabras trayendo a su memoria de nuestros rezos sagrados. Solo merece vivir quien por un noble ideal está dispuesto a morir. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva la Policía Nacional del Perú!